Me gusta participar para aprender a debatir, para conocer otros colegios, porque esto después sirve para la vida. Me interesa ya que creo que puedo aprender nuevas estrategias para abordar ya lo que sería una vida más adulta. Respecto al programa Buenos Aires Debate, las expectativas son muy altas. Primero el compañerismo que se crea, la relación que se va dando en el colegio y en general que es una herramienta para después de la secundaria e incluso en la secundaria misma. Poder aprender cómo hablar correctamente, cómo argumentar, cómo analizar ciertas palabras de lo que me dicen las otras personas y poder darles una contrapuesta, una opinión mía. Yo creo que este torneo va a hacer que nos conozcamos más y que nos lleguemos un poco mejor. Gracias. 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 Gracias.